La obra del Espíritu Santo Al Espíritu Santo, su obra y cómo es que precisamente el Espíritu Santo trabaja en la vida de los cristianos Y hemos venido desarrollando cada uno de los dones espirituales que Dios ha dejado a su iglesia Y el día de hoy vamos a hablar de otro de los dones del Espíritu Santo En Romanos capítulo 12 versículo 6 que ha sido nuestro versículo clave o versículo base Dice así San Pablo, Romanos 12, 6 De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada Si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe O si de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza El que exhorta en la exhortación El que reparte con liberalidad El que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría Hasta ahí vamos a leer Oremos juntos para que el Señor hable a nuestro corazón Señor gracias Gracias una vez más te damos por tu presencia en medio de nosotros Por la oportunidad que nos das nuevamente de estar reunidos en tu casa No solamente para adorarte Sino también Señor para aprender de ti Decirte cuánto te amamos, cuánto te necesitamos Y que tú Señor a través del consejo de tu palabra De tu palabra sigas edificando nuestra vida Abrimos nuestro corazón Abrimos nuestro entendimiento Para que tu palabra como la semilla Sea depositada en tierra fértil Y esta produzca fruto abundante Señor Háblanos al corazón Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén Bien, hemos establecido hasta el día de hoy Que los dones espirituales Son capacidades divinas Que Dios por su Espíritu Santo Da en alguna medida A todos los creyentes Algunos ministros Con dos propósitos fundamentales Uno Que la iglesia El cuerpo de Cristo Que somos todos Funcionemos adecuadamente Vayamos madurando Y crezcamos saludables En la vida cristiana Número dos Los dones deben de funcionar también Para que a través de la manifestación De estos dones La iglesia La cual somos todos Podamos hacer Las obras que hizo Jesús O mejor dicho Algunas de las obras Que hizo Jesús Por ejemplo Jesús predicó Jesús Sanó a los que estaban enfermos Nosotros podemos también Predicar ¿Cuántos predican? No todos Pero todos debiéramos predicar Entonces Debemos predicar Debemos orar por los enfermos En el nombre de Jesús Liberar También a los que Están endemoniados O poseídos Por algún demonio En el nombre de Jesús No es que nosotros Los vamos a liberar Pero nosotros podemos orar No sé si en alguna ocasión Usted se ha enfrentado Con alguna persona Que está poseída Por algún demonio Y Dios Le ha usado a usted Para ser libre A esta persona Entonces Los dones La manifestación De los dones Operan en la vida De cada uno De los cristianos Para obrar Conforme obró Jesús Pero también Jesús consoló Aquellos que estaban tristes Aquellos que estaban Angustiados Pero también Jesús exhortó Amonestó Animó A quienes lo necesitaban Pero también Jesús Repartió Con liberalidad Y si una cualidad O característica Tuvo Jesús Fue Dar Jesús Cedió En todo su ser Él cedió Y una de las De los atributos De Dios Es dar Y dio a su hijo Entonces Todas estas obras Tienen que ver Con la manifestación Del amor de Dios Aquí en la tierra Jesús manifestó Su amor Su compasión Su misericordia Al necesitado Nosotros Como la iglesia De Jesús Necesitamos convertirnos En los ojos De Jesús Las manos De Jesús Los pies De Jesús Y en ese sentido Entonces El evangelio Va creciendo Otros que no conocen Del evangelio Van conociendo Del evangelio De salvación Por lo tanto Entonces Los dones espirituales Ya lo hemos dicho Deben de ser Ejecutados O ejercidos De manera Ordenada No desordenada Dios es un Dios De orden Y cuando los dones Empiezan a ser Ejecutados Empiezan a ser Ejercidos Por todos aquellos Que tenemos dones Deben de ejercerse Bajo el control Del Espíritu Santo Nunca bajo Las emociones O experiencias Raras También los dones Deben de ser Ejecutados Para la edificación De la iglesia Y nunca Para la confusión De la iglesia Los dones espirituales Deben de ser Ejercidos Por encima De todo Para la gloria De Dios Y nunca Para la gloria De los hombres Todo esto Lo hemos ido viendo Estoy solamente Dando un repaso General Para que podamos Entrar en el tema Hemos dicho Que hay tres Clasificaciones De los dones Los dones Del hijo Ahora estamos Estudiando los dones Del padre Y más adelante Estaremos estudiando Los dones Del Espíritu Santo Así que hasta hoy Hablando acerca De los dones Del padre Hemos estudiado El don de profecía No el ministerio profético Pero el don de profecía Son dos cosas diferentes Hemos estudiado También otro don Que tiene que ver Con el servicio Hemos estudiado También el don De la enseñanza Hace dos semanas Compartí yo Acerca del don De la exhortación Y el significado Adecuado Acerca de este don En quinto lugar El día de hoy Estudiaremos Otro de los dones Del padre Y que tiene que ver Con una acción Que todos debemos Proceder a hacer Que es la acción De repartir O dar Repartir O dar Si usted pensaba Que los asuntos Del dinero No estaban incluidos En la Biblia Pues se equivocó Porque la Biblia Habla de dinero También Pero el asunto Es que Hay quienes Hoy hablan Del dinero De una manera Desequilibrada Todo Extremo Es peligroso Entonces la Biblia Siempre Nos va a marcar Un balance Y en el área De las finanzas También Dios va Marcándonos Un balance Romanos 12.8 Pablo dijo El que exhorta En la exhortación O use el don En exhortar Pero luego dijo Pablo El que reparte Hágalo con Liberalidad Este mismo versículo Romanos 12.8 En la versión Palabra de Dios Para todos Dice así El que recibió El don De animar A otros Que se traduce Exhortar Que se dedique A animarlos Miren como En esta versión Habla de Este don Como una Dedicación El que enseña También Que se dedique A enseñar El que sirve Que se dedique A servir El que exhorta O anima A los hermanos Que se dedique A exhortar Y animar A los hermanos Habla de una Dedicación Pero luego dice Pablo El que recibió El don De dar Hágalo Con el sincero Deseo De ayudar Con el sincero Deseo De ayudar Entonces Es importante Hermanos Saber Y entender Que ningún Don O habilidad O capacidad Que nos fue Dada por Dios Tendrá valor Si no se usa Estamos de acuerdo Y todos Sin lugar a dudas Aquí Todos los que Están aquí Presentes Incluyendo A los niños Que están por allá A todos Nos fue dado Por lo menos Un don Entonces De nada sirve Que tú te des cuenta Que tienes un don Si no lo usas Estamos hablando De los dones espirituales Cosas Que Dios nos da Si En otras palabras Yo siempre he dicho Que es un desperdicio Y además Una tragedia Que el día de hoy Encontramos creyentes Que mantienen Muy bien guardados Esos dones espirituales Que Dios les dio Para que fueran Usados en la obra De Dios Y se limitan Yo ya les he dicho En otras ocasiones El ministerio De la banca No funciona No existe Es más Y algunos Prefieren desarrollar Ese ministerio El ministerio De la banca No existe En la iglesia El que está ahí Sentado Permanece ahí Sentado Pero si la iglesia Somos El cuerpo de Cristo El cuerpo viviente De Cristo Los que están vivos Hay que actuar Si o no Entonces Dice Pablo El que recibió El don de animar A otros Que se dedique A animarlos Pero el que recibió El don de dar Él lo traduce Como repartir Dice Hágalo Con el sincero Deseo de ayudar Este verbo Hacer Cuando en esta traducción Palabra de Dios Para todos Se ve ahí Hágalo Es un verbo Continuo Es decir Hágalo Y sígalo Haciendo Y continúe Haciéndolo Sin dejar De hacerlo Eso es un verbo Continuo Como el verbo Pedir Pida Y siga pidiendo Y no deje de pedir Y siga pidiendo Porque el que pide Recibe ¿Verdad? Pero hay que pedir Conforme a la voluntad De Dios Pero el día de hoy Muchos cristianos Le piden al Señor Solamente cosas materiales A las espirituales Como que no No les interesa ¿Cuántos saben Que necesitamos sabiduría? Bueno Pide sabiduría Y sigue pidiendo sabiduría También Eso es un verbo Continuo Que necesitamos Pedir sabiduría Todos los días Porque todos los días Necesitamos sabiduría En lo personal Entonces yo considero Que este don Repartir o dar Así como los cuatro anteriores Que ya estudiamos Deberían de funcionar A través de todos Los creyentes Nacidos de nuevo Y a favor De otros creyentes Con el fin De que la iglesia La cual somos todos Vayamos creciendo Sanamente Y cada día Seamos Edificados Por ejemplo Respecto al ministerio De profeta Pablo escribió ¿Son todos profetas? Pregunta Es una pregunta Que hace Pablo Ahí en Primera Corintios 12-29 ¿Son todos apóstoles? No ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? No Pero también De acuerdo al don De profecía Más adelante En Primera Corintios 14-31 Pablo dijo Todos pueden profetizar ¿Qué piensan? ¿Sí? Dijo Pablo En Primera Corintios 14-31 Porque podéis Profetizar Todos Pero uno Pero uno Todos Uno por uno Para que los demás Aprendan Porque una profecía Lleva como propósito Edificar a la iglesia No confundir a la iglesia Esas profecías Baratas Que andan por ahí De que Dios Dios me está mostrando Que aquí hay Diez personas Que van a venir Y van a venir Y ofrendar Y van a ser Mil dólares Y van a ser Bendecidas Su siembra Esas profecías Son profecías Muy baratas Esas no están En la Biblia Esas no No las debe usted De creer Ni de mucho menos Fluir en ellas ¿Verdad? Entonces La siguiente pregunta Que pudiéramos hacer Respecto a los dones Que ya hemos Aprendido ¿Todos pueden servir? Sí Pero algunos Prefieren no hacerlo ¿Todos pueden enseñar? Sí Pero algunos Prefieren no estudiar Para no enseñar No, allá Mejor el domingo Voy a la iglesia Y allá que nos lean La Biblia Y allá que nos den El estudio Y allá yo puedo aprender No ¿Y mañana? Entonces ¿Todos pueden enseñar? Sí Pero no todos Quieren aprender Y ser instruidos Para enseñar Entonces A veces Se prefiere mejor Si se trata De De que alguien Te pregunta Algún asunto De la Biblia De repente Pues mejor Prefieres llamarle A alguien Al pastor Alguno de los líderes Y oye ¿Cómo le puedo dar Respuesta bíblica A esta persona Que me está preguntando Acerca del divorcio Por ejemplo O acerca de De algún problema De la familia Y en lugar De buscar Escudriñar La palabra Del señor Prefieren mejor Ir con el pastor A que el pastor Les resuelva Alguna pregunta No Hermanos Hay que estudiar Para entonces Poder enseñar A otros Pregunto entonces ¿Todos pueden enseñar? Sí Todos podemos enseñar ¿Todos pueden exhortar? ¿Sí o no? Sí Pero algunos Prefieren regañar Mejor Entonces La siguiente pregunta Sería ¿Todos pueden repartir? Sí Pero algunos Prefieren Retener Por eso Vamos a hablar De este don Que Pablo No esconde En lo que se refiere A los dones Dados por medio Del padre A la iglesia Todos podemos enseñar Todos debemos De servir Todos Pueden profetizar Pero también Todos Podemos Repartir Y dar ¿Estamos de acuerdo? Bueno Notemos que Pablo dijo El que reparte Hágalo con liberalidad No uso el verbo dar Él dijo El que reparte Hágalo con liberalidad No dijo el que da Y es que cuando vamos A la traducción original Nos damos cuenta Que el verbo dar En relación Al verbo repartir Hace una diferencia Que usted y yo Necesitamos considerar Por ejemplo Dar Dar es una simple acción De un dar espontáneo Cuando se solicita O cuando se ve La necesidad Y bajo este concepto De dar De forma espontánea Escuchen esto La mayoría La mayoría Casi casi Todos La mayoría Estamos en posibilidad De hacerlo Dando De forma espontánea Una ocasión Un joven Se acercó conmigo Termino yo De predicar Y se acerca conmigo Y me saluda Para despedirse Pero al momento De saludarme Pues yo sentía Ahí algo Un papelito Ahí No No era una petición Me dijo Hermano Vengo a darte esto Con todo mi corazón Era un dólar Pero sabe que Vino a darlo Con todo su corazón Me regaló un dólar Y yo lo recibí Y yo lo recibí así Pero fue un dar Espontáneo Yo no le dije Oye me das un dólar ¿Verdad? Entonces Dar Es un dar Espontáneo Y debo decir Que si hay Si hay Personas Que de muy buena Voluntad Lo hacen Pero hay otros Que teniendo La posibilidad Simplemente Prefieren No hacerlo Y bueno Está bien Cada quien ¿Verdad? Entonces La traducción De la palabra Repartir Dije yo Que hay una diferencia Entre dar Y repartir La traducción Del griego Al castellano Se hace con una Mayor intensidad Es decir Ya repartir No es simplemente Un dar Espontáneo Sino Habla de un Genuino Sacrificio Y lo considera Como una Responsabilidad Por el hecho De haberlo recibido Como un don De Dios Que Dicho sea de paso Los dones de Dios Deben de ser Bien administrativos Pero también Debemos de considerarlos Como deberes cristianos Todos los dones Que Dios reparte A su iglesia Tenemos el deber De ejercerlos Ya dije yo Que quien tiene un don Y no lo ejerce No lo usa ¿De qué le sirve? Dios nos dio los dones Para ejecutarlos Para ponerlos En práctica De hecho En el capítulo 12 Pablo está hablando En el contexto Está hablando De los deberes Generales Y particulares Que todos los creyentes Tenemos Deberes Responsabilidades Que todos los creyentes Tenemos Y los dones Que Dios reparte A su iglesia Son deberes Particulares Por lo que Se nos pedirá Cuentas En el tribunal De Cristo Ya lo he dicho En otras ocasiones Si Dios Si Dios te ha dado Un don Dios te va a pedir Cuentas De ese don ¿Estás listo Para dar cuentas? Si Dios te dice Oye yo te di Este don Y este otro don Y ya estás ahí En el tribunal De Cristo ¿Qué respuesta Le vas a dar Al Señor? No Señor Pues mira Yo preferí Mejor guardarlo Para que no se me Gastara No No esa no es La función De los dones Entonces Mire lo que Pablo Escribe a los corintios Acerca de un dar O repartir Con generosidad Como él lo mencionó Con liberalidad Vamos a Segunda de Corintios Capítulo 8 Segunda de Corintios Capítulo 8 Versículo 1 Pablo está escribiendo Esta carta A los corintios Pero les está dando Testimonio De otra iglesia Hablando de las iglesias De Macedonia Dice Versículo 1 Asimismo hermanos Os hacemos saber La gracia de Dios Subraya ahí La gracia de Dios Que se ha dado A las iglesias De Macedonia Es decir Que la generosidad De estas iglesias De Macedonia No surgió De manera natural Porque de hecho Los cristianos De manera natural No somos generosos Muchos no No fluimos así No somos generosos Así estaban Los de las iglesias De Macedonia Más bien Esa generosidad Fue motivada Por la gracia De Dios En ellos No se Se entiende La diferencia El ser humano El cristiano Inclusive A no ser Por la gracia De Dios En nosotros Podemos fluir En todos los dones Que Dios Nos ha dado Pero es por su gracia Es la gracia De Dios No son nuestras Habilidades humanas Es la gracia De Dios En nosotros No tenemos De que gloriarnos Porque si no fuera Por su gracia No estaríamos Aquí hoy Ni haríamos Lo que Dios Nos ha puesto a hacer Es por su gracia Si se entiende así Es por su gracia Solamente Porque Ya nos han enseñado La semana pasada Nos enseñaron Que la gracia De Dios En nosotros Es lo que nos habilita Para hacer Lo que nosotros Humanamente No podemos hacer O no tenemos La capacidad de hacer Es su gracia Solamente Las iglesias De Macedonia Entonces A las que Pablo Se estaba refiriendo Fueron tres iglesias Particularmente hablando Cuando dice ahí Las iglesias De Macedonia Se estaba Refiriendo a la iglesia De los filipenses De los tesalonicenses Y a la iglesia De Berea Pero mire La condición De estas iglesias Era una condición Pobre Es decir Estaban empobrecidos Por causa De diversas guerras Que ya se habían Llevado a cabo ahí Pero también Estas tres iglesias Estaban empobrecidas Por el autoritarismo Y la comercialización De los productos Que necesitaban Los hermanos De estas tres iglesias Por parte Del imperio romano Eran muy costosos Entonces La gente De estas tres iglesias Estaban empobrecidas Porque había un yugo Que se estaba ejerciendo Sobre de ellos Pero de esa condición Pobre Mire lo que Repito Pablo está dando Testimonio A los corintios De esas tres iglesias Y en el versículo 2 Dice Que en grande prueba De tribulación Es decir En su pobreza La abundancia De su gozo Y su profunda pobreza Abundaron en riquezas De generosidad Voy a volver A repetir este versículo Porque aquí hay dos Contrastes muy importantes Que yo necesito Remarcar Versículo 2 Dice Pablo Que en grande prueba De tribulación Estaban atravesando Por pruebas Y tribulaciones Dice La abundancia De su gozo Prueba Abundancia De gozo Dice Y su profunda pobreza Abundaron en riquezas De su generosidad Dos contrastes importantes Número uno A mayor prueba De tribulación Más abundante gozo Tenían Los de estas tres iglesias Tesalonicenses Filipenses Y los de Berea Es decir Ellos practicaban Santiago 1-2 Cuando Santiago Les escribe A los cristianos También que estaban Pasando por tribulación Y persecución Les dice Tengan por sumo gozo Cuando se hallen En diversas pruebas Ellos sabían Esto Y lo vivían Es decir A mayor prueba De tribulación Mayor gozo Venía para ellos Y esto suena Irracional Para la mente Natural Pero así vivían Ese era Su estilo de vida El segundo contraste Que yo veo En este versículo Es Que a mayor pobreza Que ellos estaban Experimentando Más abundantemente Era su generosidad No sé si lo entienden Así Este era el estilo De vida Que vivían Esa clase De cristianos Versículo 3 Y dice Pablo Pues doy testimonio De que con gran Con agrado Han dado Conforme a sus fuerzas Y aún más allá De sus fuerzas Versículo 4 Pidiéndonos Con muchos Ruegos Yo nunca he escuchado Aquí oraciones Que luego digan Hermano Le ruego Por favor Le suplico Que nos dé Oportunidad De dar Porque tenemos Tantas ganas Y tanto deseo De dar Para las diferentes Necesidades Que hay en el ministerio Yo no he escuchado Que se hagan Ese tipo de peticiones Se hacen peticiones Por personas Enfermas Por personas Que no tienen salvación Pero peticiones Para que se les concede El privilegio De participar En este don No la he escuchado Hasta hoy Bueno Dice ahí Versículo 4 Pidiéndonos Con mucho ruego Ya me imagino A los de estas iglesias Empobrecidas Le rogaban A Pablo Le decían Pablo Danos oportunidad Que les concediésemos Dice Pablo El privilegio De participar En este servicio ¿Cuál servicio? ¿A cuál servicio Se estaba refiriendo? Repartiridad A fluir en este don Para los santos Mire como dice ahí Para los santos No dice para el apóstol Para el profeta Para el pastor ¿Para quién dice? Para que se use En las diferentes Necesidades Que los santos De Dios Tienen No para que se enriquezcan Unos cuantos Como el día de hoy Se hace Versículo 5 Y no como lo esperábamos Sino que asimismo Se dieron Primeramente Al Señor Ese es el orden Y luego a nosotros Por la voluntad De Dios Ahora Considerando Que como miembros Del cuerpo de Cristo Que somos Tenemos el deber Y la responsabilidad De funcionar En el lugar Que Dios nos asignó Si o no Todos y cada uno Tenemos un lugar Que Dios nos asignó En el cuerpo de Cristo Algunos son el brazo derecho Algunos son el brazo izquierdo Algunos son el dedo chiquito Del pie izquierdo Algunos otros son el dedo gordo Del pie izquierdo Solamente por usar la analogía Que Pablo usaba Acerca del cuerpo de Cristo Porque dice que el cuerpo de Cristo Es como el cuerpo humano Todos tenemos una función En el cuerpo de Cristo Algunos predican Algunos otros sirven Algunos otros Hacen diferentes funciones Que se necesitan En la iglesia Entonces Cada uno de nosotros Entendiendo este principio De que somos parte Del cuerpo de Cristo Escuchen esto Tenemos la responsabilidad De funcionar En el lugar Donde Dios nos estableció Ahora Yo le voy a pedir Que usted medite En esta verdad objetiva Que yo voy a mencionar A continuación Una verdad El que dice o cree Que es miembro del cuerpo Pero no está funcionando Una de dos O está atrofiado O no es miembro del cuerpo Y esta es una verdad objetiva Porque alguien puede decir Yo soy miembro del cuerpo de Cristo Por el simple hecho De venir a la iglesia No Eso no lo hace miembro Del cuerpo de Cristo Estamos de acuerdo Bueno En lo natural Hay personas Que en su cuerpo Tienen prótesis Pero aun siendo prótesis Desarrollan una función En el cuerpo Si alguien Le es puesto Una prótesis En una pierna Por ejemplo De todas maneras Aunque sea una prótesis Hay una función Que hace esa prótesis En el cuerpo Si fuera en la pierna ¿Verdad? Entonces La pregunta es El que dice O cree Que es miembro Del cuerpo Del cuerpo de Cristo Pero no está Funcionando En el lugar Que Dios le asignó La pregunta es ¿Será miembro Del cuerpo de Cristo Por el simple hecho De venir a la iglesia Si o no? No Si yo digo Que soy miembro Un miembro Del cuerpo de Cristo Pues tengo que funcionar Para empezar Necesito nacer de nuevo El que no nace De nuevo No puede entender Estos principios Le parecen locura ¿Verdad? Dice Pablo En Efesios 4.16 Se lo leo rápido Dice Pablo De quien todo el cuerpo Bien concertado Y unido Cuando Pablo Está diciendo Todo el cuerpo Bien concertado Y unido Se está refiriendo Al cuerpo Estrechamente ligado Y bien organizado Mire como Nuestro cuerpo Está en orden Dios nos hizo Para funcionar Adecuadamente A menos que alguien Tenga alguna Imposibilidad física ¿Verdad? Pero Dios Hizo el cuerpo Humano A la perfección Para que funcionara Perfectamente Entonces dice Pablo Todo el cuerpo Estrechamente ligado Y bien organizado Y unido Entre sí Por todas Las coyunturas Ya hemos dicho En otra ocasión Hablando acerca De las coyunturas Que las coyunturas La función De una coyuntura Es unir un hueso Con otro Para que haya Movilidad Imagínese Una coyuntura Que está atrofiada Pues ya no puede Si mis coyunturas De aquí Están atrofiadas Yo no pudiera Hacer este movimiento Entonces Todas las partes Del cuerpo Deben de funcionar En una actividad Dice ahí Pablo Que se ayudan Mutuamente Según la actividad Propia De cada miembro Y yo quiero que Subraya ahí La palabra Actividad Porque actividad Significa Acción eficaz Está entendiendo El mensaje Somos el cuerpo De Cristo Y como miembros Del cuerpo De Cristo Debemos de funcionar Cada miembro Dice Pablo Ahí Según la actividad Propia de cada miembro Recibe su crecimiento Para ir Edificándose En amor Hoy Muchas congregaciones Por causa De que Algunos miembros Del cuerpo No funcionan Adecuadamente En el cuerpo Van creciendo Mal Hay congregaciones Que van creciendo Mal De hecho La iglesia Alrededor del mundo El día de hoy Está creciendo Muy mal Porque hay muchos Miembros Del cuerpo Llámese Pastores Apóstoles Que no están Funcionando Adecuadamente En el cuerpo De Cristo Y obviamente La iglesia O las congregaciones Locales Están creciendo Torcidas Con deficiencias Con deficiencias En el desarrollo De la obra Del ministerio Ahora Nota usted Que el que es Miembro Actúa De forma eficaz En el cuerpo Si lo nota El que es miembro Del cuerpo De Cristo Trabaja De manera eficaz Entonces Las personas Que A quien Dios Ha dado Este don De repartir Dijo Pablo Que debían hacerlo Con liberalidad Es decir Se traduce Esta palabra Liberalidad Deben hacerlo O debemos hacerlo Con sencillez Con sinceridad Pero también Con generosidad El que reparte Dice Pablo Lo hace Con liberalidad Con generosidad Y lo hace Dando de lo que tiene Como un sacrificio Personal Para aquel Que no tiene Y también Lo hace No esperando Recibir nada A cambio Yo doy Porque Dios Ha depositado En mi El don De repartir Con liberalidad Entonces Hagamos la diferencia Dar Es un dar Espontáneo Pero Repartir Con liberalidad Es algo Que ya está En el corazón De alguien Que Dios Puso Para que Ese don Lo ejerciera Con eficacia Con generosidad Y el que recibe Del que le da No debe de sentirse Con la obligación A la responsabilidad Para con el que le dio ¿Si me explique? Por ejemplo Si Dios pone a mi En mi corazón Darle a alguien Algo de lo que yo tengo Lo que sea Sea tiempo Porque no No me estoy refiriendo Solamente asuntos Materiales Dinero O cosas materiales Habla de tiempo Habla de muchas cosas Habla de pertenencias También que luego tenemos Entonces A quien yo le doy Yo se lo doy Sin esperar Nada a cambio Pero A quien le doy No está obligado A regresarme nada Ni tiene ninguna responsabilidad Para conmigo Y a veces Y a veces Ahí está el problema Que de repente Se recibe algo Y como que luego Lo volvemos a ver Al hermanito Hermanito Siéntese por acá Y como que hay Cierto grado De obligación Y responsabilidad Para con el que le dio O le ayudó A suplir Alguna necesidad No, no, no No es así Porque Jesús Se dio todo Sin esperar Nada a cambio Y Jesús Nos sigue dando Y nos sigue dando De su amor Pero No espera A él Nada a cambio Sin embargo Los que hemos nacido De nuevo Por gratitud De nuestro corazón Podemos responder Adecuadamente Si él me dio De su amor Pues yo lo voy a amar También a él Si él me da De su paz Pues yo voy a A tener paz También Hay un ejemplo En la Biblia Que nos ilustra Este don Repartir con liberalidad Lucas capítulo 3 Versículo 7 Vamos ahí Lucas capítulo 3 Versículo 7 ¿Lo tiene? Dice así Y decía Y decía Las multitudes Que salían Para ser bautizadas Por él Se está refiriendo A Juan el Bautista Oh generación De víboras ¿Quién nos enseñó A huir De la ira Venidera? Tal vez Alguno pudiera pensar Según esta expresión Generación de víboras Otra Versión dice Generación de serpientes Venenosas Alguno pudiera pensar Que agresivo Se volvió Juan el Bautista Más bien Esta expresión La debemos entender Como una fuerte Confrontación A todas aquellas Multitudes Que estaban siguiendo A Juan el Bautista Para ser bautizados Pero lo estaban haciendo Con una actitud Religiosa Y ritualista Por eso es que Les dice Generación de víboras ¿Quién los enseñó A huir De la ira Venidera A través De un ritual O a través De una acción Religiosa Como lo es El mandamiento Del bautismo Debido Muchos de ellos Se acercaban Ahí solamente Porque ellos Pensaban Que la salvación Vendría Por el mero Hecho O acto De bautizarse En las aguas De sumergirse En las aguas Como hoy Algunos enseñan Si no te has bautizado En agua No eres salvo Por ejemplo ¿Cuántos de los que están aquí No se han bautizado? Levanten la mano Uno, dos, tres, cuatro No son salvos Según esa doctrina Que anda por ahí ¿Alguno es salvo Por causa de bautizarse Sumergirse en las aguas? No ¿De dónde lo sacaron? No sé qué Biblia Estarán leyendo Pero así lo afirman Y así había muchos De los que siguieron a Juan Que pensaban Que la salvación Les vendría Por causa De El bautismo En agua Y querían ser Bautizados por Juan Para huir De la ira Venidera Hay quienes Hoy Enseñan Que tienes que ser Salvo Cuando te bautizas O eres salvo Cuando te bautizas Y los que lo hacen Lo hacen más Por la imposición Que por la convicción En otras palabras Pregunta ¿Podrá alguien Seguir siendo Religioso Mentiroso Ladrón Adúltero Pero si se bautiza ¿Ya es salvo? No Y así hay algunos Yo ya me bauticé Pero sigue siendo Un ladrón Y un mentiroso Y religioso Que va a la iglesia Y piensan Que porque se bautizaron En agua Ya obtuvieron La salvación Mentira del diablo Juan les estaba Tratando de decir Parafraseando Lo que él dijo Generación de serpientes Venenosas No se engañen Nadie puede huir De la ira de Dios A través de méritos Humanos Un pecador Se salva De la ira de Dios Únicamente Por causa Y a resultado Del mérito De Jesús En la cruz Del calvario Ahí es donde viene Verdaderamente La salvación Y es en ese sentido Gracias a ese Sacrificio perfecto De Jesús En la cruz Del calvario Que a nosotros A los que nacimos De nuevo Se nos aplicó La gracia de Dios Se nos atribuyó La gracia de Dios Vuelvo a repetir Todo es por gracia No tuvimos que hacer Nada para ser salvos O alguien hizo algo Bueno Así que Juan les está diciendo Generación de víboras Les dice Juan Si entienden El gran valor De la gracia Sobre ustedes Les dice el versículo 8 Hagan pues Frutos Dignos de arrepentimiento Y no comencéis A decir Dentro de ustedes mismos Tenemos a Abraham Por padre Porque os digo Que Dios puede levantar Hijos de Abraham Aún de estas piedras En otras palabras Juan estaba tratando De decirles Los verdaderos hijos De Dios No son los simples Descendientes físicos De Abraham Sino más bien Son todos aquellos Que siguen su fe Que creen Y confían en Dios En todo momento En todo momento Y nacieron de nuevo Desde luego Es decir Su fe La fe en Dios La fe en el sacrificio De Jesús En la cruz del Calvario Hace una fe activa No una fe pasiva Y la fe activa Escuchen esto hermanos La fe activa Produce hacedores De la palabra de Dios Y no tan solamente Oidores Porque alguien puede decir Yo tengo mucha fe Pero no obedece Lo que dice la Biblia Si se entiende La fe activa Vuelvo a repetir Produce Hacedores De la palabra de Dios Cuantos mensajes Durante este año Tu has escuchado En todo lo que llevamos De este año Y cuanto de esos mensajes Has puesto en práctica O hemos puesto en práctica Entonces Seguimos leyendo Ahí en Lucas capítulo 3 En el versículo 9 Dice Juan Y ya también El H está puesta En la raíz De los árboles Por tanto Todo árbol Que no da buen fruto Se corta Y se echa En el fuego Mire todo lo que Juan tuvo que hacer Y decirles Para enseñarles Que la salvación Y la fe en Dios Sin obras Es una fe muerta No es que somos salvos Por obras Pero si somos salvos Para hacer buenas obras Es diferente Así que El mensaje de Juan No tan solamente Los confrontó Sino que les trajo Una revelación Y convicción Acerca de su condición Porque mire la pregunta Que hicieron en el Versículo 10 Dice Y la gente Todas aquellas multitudes Que dice ahí En el versículo anterior Dice que entonces Preguntaron Y ahora Que haremos Ya sabemos que La fe Y la salvación Vienen por causa Del sacrificio De Jesús Que no Por el simple hecho De ser descendientes De Abraham Ok ya lo entendimos Se vea como Es importante Estudiar Para enseñar A otros Y Juan Tenía una revelación Y estaba enseñando A todas aquellas multitudes Y en esa multitud Había diferente Tipo de personas Había todos aquellos Que creían Que solamente Por el hecho De ser descendientes De Abraham Ya eran salvos Y Juan les dice Generación de víboras ¿Quién los enseñó A huir de la ira Venidera Por el simple hecho De quererse bautizar? Están equivocados Todo esto Les tiene que enseñar Juan el bautista Para que surja En el corazón De ellos Esta pregunta La gente preguntaba Diciendo Ok ¿Y ahora qué hacemos? Versículo 11 Respondiendo Les dijo El que tiene Dos túnicas De al que no tiene Y el que tiene Que comer Haga lo mismo ¿Se acuerda Que Juan les dijo Hagan frutos Dignos De arrepentimiento? Es decir Primero arrepentimiento Y después Obras Somos Salvos No por Obras Pero si somos Salvos Para hacer Buenas obras Entonces Dice Juan El que tiene Dos túnicas O dos trajes O dos corbatas Dele al que no tiene Y el que tiene Que comer Haga lo mismo Porque Es una realidad Hermanos Hay personas A lo mejor No aquí En este lugar Pero hay personas A nuestro alrededor Que literalmente No tienen que comer Bueno el que tiene Que comer Dele Al que no tiene Entonces Algunos de ustedes Saben lo que Juan estaba hablando Respecto a Este versículo 11 No cree usted Que Juan estaba Haciendo un llamado A fluir en este don De repartir Con liberalidad Si o no Si Estaba haciendo un llamado Cabe mencionar Algo importante Hermanos Repartir con liberalidad Escuche esto No es el mensaje central De la predicación De Juan ¿Cuál era el mensaje central De la predicación De Juan? Arrepentimiento Y manifestación De frutos dignos De ese arrepentimiento Ese es su mensaje Versículo 15 Como el pueblo Estaba en expectativa Preguntándose Todos en su corazón Si acaso Juan sería el Cristo Ya me imagino Ahí a las multitudes Se me hace Que este es el Cristo No Si Porque O sea Yo quiero que usted Ponga atención Hasta donde penetró El mensaje de Juan Hacerlos meditar En esto Respondió Juan Diciendo a todos Yo a la verdad Los bautizo en agua Pero viene uno Más poderoso Que yo De quien no soy digno De desatar La correa De su calzado Él los bautizará En Espíritu Santo Y fuego El mensaje Penetrando Yo espero Que este mensaje Este penetrando En su corazón Para que remueva Las cosas Que luego hay ahí En nuestra vida De manera religiosa Que a veces Pensamos Que por el hecho De venir a la iglesia Ya la hicimos No Ojalá que el mensaje Penetre el corazón Versículo 12 Vinieron también Unos publicanos O sea Mire como ya no era Nada más la gente Ok ya sabemos Que no es por ser Descendientes de Abraham Viene la gente Diferente tipo de gente Pero luego ya Aquí viene gente Específica Publicanos Quienes eran los publicanos Los cobradores De impuestos Que eran personas Que la gente No los quería Pero no los querían No porque la gente Era mala Porque eran abusivos Les cobraban Más de lo debido Más impuesto De lo debido Eran ladrones Eran corruptos Además Entonces vinieron También unos publicanos Para ser bautizados Y le dijeron Maestro Que haremos O sea Tuvieron una convicción Aquí dentro del corazón Ok Está bien Reconocemos Que somos ladrones Por eso no nos quiere La gente Y él les dijo No le exijan Más de lo que Está ordenado Frutos dignos De arrepentimiento Dar con liberalidad Se fija Que repartir Con liberalidad No tiene que ver Solamente con dinero Habla ya El versículo anterior Leímos El que tiene dos túnicas De una Habla de cosas No de dinero Trece Él les dijo Entonces No exijáis Más de lo que Está ordenado Ahora ¿Por qué exigían Más de lo ordenado? ¿Qué no sería Por avaricia Y codicia En el corazón? Sí Eran codiciosos Y tenían Y querían Tener más Querían Tenían Y querían Tener más Sigamos leyendo Versículo 14 También le preguntaron Unos soldados Ahora ya no es la gente Ni los publicanos Ahora eran los soldados Diciendo Y nosotros También ¿Qué haremos? Y les dijo No hagáis Extorsión Extorsión se traduce Chantaje o fraude ¿Qué estaban haciendo Los soldados? Eran chantajistas Y fraudulentos Dice No hagáis Extorsión A nadie Ni calumniéis Y contentaos Con vuestro salario ¿Por qué chantajeaban? ¿Por qué calumniaban? Porque no estaban Contentos Con lo que tenían ¿Y qué acaso No estaban contentos Con lo que tenían Porque había Codicia y avaricia En su corazón ¿No era por eso? Sí Hoy tristemente Hay muchos En la iglesia Aquí no En otras iglesias Que por codicia Y avaricia No están contentos Con lo que Dios Les ha dado Tienen y quieren Tener más Por eso yo decía Al principio Todos pueden servir Sí Pero algunos Prefieren no hacerlo Todos pueden repartir Con liberalidad Sí Pero algunos Prefieren retener Porque no será Que hay codicia O avaricia En el corazón Cada quien sabe Yo no sé Entonces El enfoque De la predicación De Juan No era repartir Con liberalidad Tampoco El enfoque De Juan Era el que tiene Dos túnicas Regale una Tampoco El que está robando O chantajeando Por avaricia Y codicia Deje de hacerlo No era ese El mensaje principal De Juan Sino más bien El mensaje central De Juan Era arrepentimiento Mostrar frutos Dignos de arrepentimiento Pero además Les dice Que era tan claro Y tan inminente El juicio Venidero Que Juan Les está tratando De decir No es tiempo De acaparar Para asegurar Su futuro Estoy parafraseando Solamente No es tiempo De que estén Guardando Y guardando Sino más bien Estamos viviendo En tiempos Donde hay que repartir Con liberalidad Ayudar a las necesidades De los que no tienen Haciendo a un lado Una actitud egoísta Haciendo a un lado La codicia Y la avaricia Que puede estar Muy bien anidada En el corazón La expresión Repartir Con liberalidad Es una expresión Muy profunda Que tiene que ver Con algo De lo que nosotros Podemos contribuir Para el que tiene necesidad Pero Alguien que contribuye Para el que tiene necesidad Lo hace Porque es sensible En el corazón Porque hay quienes Ven la necesidad Y dicen O dos cosas O andas en pecado O no tienes fe Por eso te está yendo Como en feria Como decimos en México Repartir Habla de una Acción De distribuir Repartir Habla de una acción De impartir También de lo que tengo Para el que no tiene De hecho Pablo En la introducción A la carta A los romanos En el capítulo 1 En el versículo 11 Dice Pablo Quiero ir a verlos Para comunicaros Para comunicaros Algún don espiritual Y ahí la palabra Comunicar Es este verbo Precisamente Repartir con liberalidad En otras palabras Quiero verlos Para repartirles Con liberalidad A ustedes romanos De la iglesia en Roma Un don espiritual Entonces Ya entiendo ahora Que repartir con liberalidad No solamente Tiene que ver Con dinero Con prendas Tiene que ver Con dones También Estamos de acuerdo Dice Quiero ir a verlos Para comunicarles Algún don espiritual A fin de que Seáis confirmados Es decir Firmemente establecidos En el camino de Dios Y a veces Tenemos que orar Por algunos Que andan Andan en tribulación Tal vez Para que Venga la paz Al corazón Y puedan perseverar Y seguir en el camino De Dios Repartir Comunicar Un don La idea central Entonces De este vocablo Repartir Es Dar y compartir Con otros De lo que uno tiene A fin de llenar La necesidad Del que no tiene Esta capacidad De repartir O dar Es identificada Como un don especial Pero insisto El dar Es parte De la responsabilidad De todos Los cristianos Nacidos de nuevo Todos podemos Dar algo Si o no El asunto Es que algunos Prefieren no hacerlo Pablo enseñó Que la nueva vida En Cristo Implica Mire lo que dice Efesios 4 28 ¿Cuántos tienen El que hurtaba No hurtaba no hurte No hurte más Si se entiende Que parte De la palabra Hurtar No entiende El que hurtaba No hurte más Si no trabaje Haciendo con sus manos Lo que es bueno Para que tenga Que compartir Es el mismo verbo De repartir Con liberalidad Con el que padece Necesidad Entonces Este principio De hacer con sus manos Lo que es bueno Para que tenga Que compartir Con el que padece Necesidad Es un buen principio Que aprendieron Los primeros cristianos A tal grado Que estos primeros cristianos Lo hicieron parte De su estilo de vida Vamos ahí Hechos capítulo 2 Hechos capítulo 2 Versículo 41 Recuerde usted Que en esta escena Los versículos anteriores Está hablando Acerca del discurso Que dio Su primer discurso Primera predicación Que dio Pedro Después de haber sido Investido con poder De lo alto Es decir Pedro tenía El Espíritu Santo Y habló con de nuevo ¿Qué habló? Sus interpretaciones personales O sus experiencias personales No Habló la palabra de Dios Habló el mensaje De la cruz De tal forma Que hubo En su primer mensaje Tres mil personas Solamente Dice ahí Que Hay quienes dicen Que fue más gente Pero dice en la Biblia Registra que fueron Tres mil personas Las que recibieron Ese mensaje Que fueron compungidos De corazón Fueron confrontados En el alma Y en el versículo 41 Dice Así que los que recibieron Su palabra Fueron bautizados Mire como es primero La palabra Y después el bautismo Los que recibieron Su palabra Fueron bautizados Y se añadieron Aquel día Como tres mil personas Versículo 42 Y perseveraban Número uno En la doctrina No dicen Los milagros Y señales Primero es la palabra Después milagros Y señales Si Entonces perseveraban En la doctrina De los apóstoles Dos En la comunión Unos con otros Tres En el partimiento Del pan Y aquí cuando dice El partimiento del pan Hace referencia A la participación De la santa cena Creemos aquí En la santa cena Pero no lo practicamos Cada primer domingo De cada mes Sino las veces Que Dios Pone en el corazón Y lo hacemos Porque algunos Me han preguntado Hermano Y que ustedes No creen En la santa cena Si si creemos Estamos de acuerdo Entonces Dice En el partimiento Del pan En las oraciones Versículo 43 Y mire que todo esto Se tradujo En un estilo de vida De estos primeros cristianos Y sobrevino Temor a toda persona Es un temor A Dios Respeto Honra Reverencia a Dios Y muchas maravillas Y señales Eran hechas Por los apóstoles Y todos los que Habían creído Estaban juntos Y tenían en común Todas las cosas Vendían sus propiedades Y sus bienes Y lo repartían A todos Según la necesidad De cada uno ¿Cuántos tienen Propiedades y bienes? No se asusten Hermano No se las voy a pedir No se preocupen ¿Cuántos tienen? Bienes Yo tengo Tengo mi auto ¿Verdad? Que lo compré Pero no con los diezmos De la iglesia Digo aclaro ¿No? Porque luego de repente La gente dice No pues es que Se me hace que se está Enriqueciendo con los No yo tengo un sueldo Y de ahí De lo que tengo De ahí compro Lo que necesito ¿Verdad? ¿Cuántos tienen bienes Y propiedades? Levanten la mano Algunos no lo hacen Por temor a que los vayan A secuestrar A la mejor Vendían sus propiedades Todos esos cristianos A los que les vino La revelación De la palabra Lo hicieron Un estilo de vida Lo repartían A todos Según la necesidad De cada uno Ahora Esto no significa Que aquellos cristianos De la iglesia primitiva Habitaban en viviendas Colectivas O que juntaron Todos sus bienes Para distribuirlo De manera equitativa No No significa eso El concepto De tenían en común Todas las cosas Es mucho más profundo De lo que podemos imaginar Significa Que esos cristianos Del primer siglo No estaban aferrados A sus posesiones Más bien Estaban dispuestos A usarlas En cualquier momento Que fuera necesario Que fueran repartidas Con liberalidad Para suplir Las necesidades De aquellos Que tenían verdaderamente Una necesidad Pregunta Si Dios te pide Algo de lo que tú tienes ¿Se lo da? ¿Sí o no? Nomás unos cuantos ¿Se fija Cómo está la iglesia Hermanos? ¿Sí podemos Percibir Dónde estamos? El pastor Raúl La semana pasada Nos enseñaba Hizo una expresión Que está por ahí Registrado en la historia De la iglesia Dice que a los primeros Cristianos Los llamaban Imbéciles Insensatos Que también se traduce Así imbéciles ¿Por qué los llamaban Imbéciles? ¿Sabe por qué? Porque ellos no tenían Apego a las cosas De este mundo ¿Cuántos insensatos Habrá aquí? Pero en ese Concepto Que no tenemos Apego a las cosas De este mundo Dice versículo Cuarenta y seis Sigo leyendo Hechos dos Cuarenta y seis Y perseverando Unánimes Cada día En el templo Y partiendo el pan En las casas Comían juntos Con alegría Y sencillez De corazón Alabando a Dios Y teniendo favor Con todo el pueblo Testimonio Y el Señor Añadía cada día A la iglesia A los que habían De ser salvos Es triste Y es lamentable Que pues yo No he podido evitar Conocer El testimonio De algunos de ustedes Que en sus iglesias Donde estuvieron Anteriormente Los manipularon Y los estafaron Y los defraudaron Pero algunos Se fueron al extremo Ahora ya no da nada Porque dicen No me vayan a hacer Lo mismo A mí No, no nos vayamos Al extremo Hay un balance En todo hermanos Hay un balance En todo Y en ese balance Necesitamos fluir Ahora Este fue Vuelvo a repetir Este fue El estilo de vida Que caracterizaba A los primeros cristianos De los primeros siglos Bueno hubo una excepción Hubo una pareja Que hicieron la excepción Porque dice ahí Que todos los primeros cristianos Vendían Tenían en común Todas las cosas Lo repartían El que no tenía Para el que tenía Pero hubo una parejita ahí Que hicieron la excepción ¿Cómo se llamaba esa pareja? En el capítulo 5 Ananías y Zafira Ellos fueron Ellos fueron la excepción Del estilo de vida De los primeros En otras palabras Por esa parejita Perdieron todos los demás Como el día de hoy Todos los cristianos Son hipócritas Todos los cristianos Son hipócritas Todos los cristianos Son Una ocasión Escuché un pastor Que dijo No es que tenemos Que cobrar la entrada A los hermanos hispanos Vamos a hacer un evento Y vamos a traer a fulano de tal Para que nos predique la palabra Pero hay que cobrar 50 dólares Porque los hispanos No saben dar Le dije Discúlpame a mi hermano Estás muy equivocado Estás totalmente equivocado Estás totalmente distorsionado En tu forma de pensar Nosotros desde que empezamos Esta congregación Hemos hecho eventos Todos los años Todos los años El único evento Que se cobra Es el de matrimonios Pero escúcheme esto Ese dinero que se cobra Es para el hospedaje Y la alimentación De los que participan En ese evento O se les ha cobrado Por algún otro evento Que se hace aquí ¿Sí o no? Díganlo entonces No Ni cobramos Ni cobraremos Entonces Por unos Perdemos todos Yo le dije No Por lo menos En casa de oración Si tenemos Un buen pueblo De hispanos Que saben dar ¿Sí o no? Dígan que sí Aunque sea por fe Ahora Ananías y Zafira Murieron por lo que tomaron Murieron por haberle Mentido al Espíritu Santo Por haber dicho Si vamos a dar todo Pero ya cuando lo vieron Dijeron Ay no se me hace que es mucho No vamos a quitarle Una parte Ustedes ya conocen la historia Pero detrás de esa mentira Que había muy bien guardadita En el corazón Saben que también guardaban Codicia y avaricia Y egoísmo Yo espero que no sea el caso De alguno de los que están aquí Que ahí muy guardadita Haya codicia Y avaricia Yo dije al principio Que este don De repartir Y dar con liberalidad Tenemos todos La capacidad De fluir Algunos no lo hacen Porque simplemente Prefieren no hacerlo Pero cada quien Yo enseño la palabra Ya cada quien Responde a la palabra Jesús dijo No se hagan tesoros En la tierra Donde la polilla Y el orinco rompen Y donde ladrones Minan y hurtan Mire yo he sabido Y he escuchado Por ahí De personas Que tienen Tienen y retienen Pero luego de repente Les viene un vivales Por ahí Y les roban Lo que tienen Porque lo retienen ¿Lo entendió? De una o de otra manera Dios se las arregla Para tratar En nuestro corazón Yo espero que usted Este recibiendo la palabra Lo que es la esencia De la palabra Y que seamos confrontados Cada uno de nosotros Con nuestra responsabilidad Y dice Jesús Más bien Hagan tesoros En el cielo Donde ni la polilla Ni el orinco rompen Y donde ladrones No minan ni hurtan Porque donde esté Tu tesoro Ahí estará también Tu corazón Voy a terminar Leyéndoles una nota Que me encontré Por ahí Que un día me dio El pastor Chuyo Olivares Que tiene que ver Con esto Es como una anécdota Pero espero Que usted la capte Dice Una cosa Yo he aprendido De mi vida Al caminar Que no puedo Ganarle a Dios Cuando se trata De dar Por más que yo Pueda darle Siempre me gana Él a mí Porque me regresa Más de lo que yo Le di Se puede dar Sin amor No se puede Dar sin dar Si yo doy No es porque Tengo Más bien Tengo porque doy Y cuando Dios Me pide Es que Él me quiere dar Y cuando Dios Me da Es porque Me quiere pedir Si tú quieres Haz el intento Y comienza A darle hoy Y verás Que en poco tiempo Tú también Podrás decir Una cosa Yo he aprendido De mi vida Al caminar Que no puedo Ganarle a Dios Cuando se trata De dar ¿Lo entendió? Pues vamos a darle Al Señor ¿Qué le parece? Porque Después de que La palabra de Dios Es expuesta ¿Qué tenemos Responsabilidad De hacer? Pues responder A la palabra Si Si hubiera sido Un mensaje Donde hablamos De la salvación Pues Hacemos un llamado A todo aquel Que quiera ser salvo Si Hacemos una Predicación O estamos hablando Acerca de perdonar Bueno pues Hay que responder Acerca del mensaje Pero como estamos Hablando De repartir Y dar Y vuelvo a repetir Ahorita vamos a recoger Nuestros diezmos Y ofrendas Y yo lo único Que quiero Es que usted Sea fiel Con el Señor Pero no se trata Nada más de eso O sea Es muy limitado Solamente decir Aquí está mi diezmo Aquí está mi ofrenda No Porque hay otros dones Si Dios pone En tu corazón Decirle a alguien Pues aquí está mi saco O aquí está mi auto Pues regalaselo Ah no No te metas Con mi carro Bueno Yo no sé Que Dios te va a pedir A mi Dios Me ha pedido Cosas Pero yo Esas cosas Yo las tengo En la mano No las tengo En el corazón Ay hermano Nos está manipulando No los estoy manipulando O si se sienten Manipulados Y si usted Se siente manipulado Pues no de Así de fácil Yo sé Yo sé lo que Le tengo que dar Al Señor Y se lo doy Cada uno De ustedes Sabe ¿Verdad? Oremos entonces Al Señor Vengan por favor Los servidores Si usted necesita Un sobre Levante ahí su mano Se lo van a acercar Ahí los servidores Les invito Que se pongan De pie Entonces Oremos Y respondamos A la palabra Señor Gracias por tu palabra Gracias porque ahora Podemos entender Que en tu palabra Señor También se tratan Los asuntos Que tienen que ver Con el repartir Y dar No solamente Dinero Cosas Sino también De nuestro tiempo Dones Capacidades Que tú nos has dado También queremos Que sean usadas Para que sean repartidas Con liberalidad Con sencillez Con generosidad Así como lo hizo Lo hicieron las iglesias De Tesalónica De los filipenses Los de Berea Que en medio De su necesidad En medio De su pobreza Ellos rogaron 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 a Pablo Que les diera La oportunidad De servir En este ministerio Y Señor Nosotros sabemos Que hay necesidades En esta casa Y sabemos Que esas necesidades Se suplen A través De lo que Cada uno De nosotros Damos Económicamente Hablando Pero también Hay otras necesidades Hay quienes necesitan Visitación Hay quienes necesitan Oración Y nosotros Y nosotros Queremos fluir En ese don El don Que tú nos has dado Se necesita Interceder Señor Queremos apartar Del tiempo Que tenemos Para interceder Por las familias De esta congregación Señor Oramos Por nuestros hermanos Que están pasando Por alguna necesidad Y que tú nos muestres Señor Como iglesia Quien está en necesidad Para poder ayudar Al que lo necesita Señor Queremos fluir En este don De repartir Y dar Para la necesidad De otros Así lo enseña Tu palabra Señor Así lo podemos ver Como el ejemplo De los primeros cristianos Que no tenían apego A las cosas De este mundo Señor Así mismo Nosotros queremos No tener ese apego A las cosas del mundo Nada Nada nos mantiene Nada de las cosas Materiales Nos mantiene Anclados A este mundo Señor Porque finalmente Reconocemos Que todo es tuyo Señor Todo es tuyo Señor Y por tu gracia Tú nos lo has puesto En la mano Para administrarlo Solamente No para tenerlo En nuestro corazón Porque eso ya es Codicia y avaricia Es egoísmo También Señor Ayúdanos Señora A fluir En este don De repartir Con liberalidad De acuerdo a los dones Que tú nos has dado Señor En el nombre de Jesús Queremos entregarte A ti El diezmo La ofrenda Que tú has dispuesto Ya en nuestro corazón Señor Te pido que la bendigas Que la multipliques Que bendigas A cada uno De mis hermanos Que están aquí Señor Si alguno Si alguno está Pasando por alguna necesidad Señor Queremos apoyar Queremos ayudar Señor Porque queremos Que haya igualdad Tu palabra Habla de igualdad Señor En el nombre de Jesús Queremos ser sensibles También Señor Queremos poder dar Señor De lo que tú nos has dado Para el que no tiene Porque cuando tú Nos pides algo Es porque nos quieres Dar más Señor Y cuando no nos das También Señor Estamos contentos Con lo que tenemos Ayúdanos Señor A ser como esos Primeros cristianos Señor Recibe este diezmo Recibe esta ofrenda Señor Y haznos sensibles A la necesidad ajena Te lo pedimos Todo esto En el nombre de Jesús Amén